El cantante Miguel Ríos comenzará en agosto una gira por toda España para celebrar los 40 años de su disco Rock and Ríos, que se grabó en directo en 1982. Estoy muy contento de ver que el espíritu del Rock and Ríos ha crecido mucho a través del tiempo. Ríos se ha referido a varios temas de actualidad, entre ellos la ley del solo sí es sí. La ley del sí es sí es la vuelta otra vez al tiro en el pie de la izquierda que ha estado practicando en toda su puta vida. Y ese gobierno no está haciendo bien. Lo único que le falta es que el propio gobierno se pegue un tiro en el pie. Respecto a las denuncias por acoso en el sector del cine, ha señalado que este acoso también se produce en el mundo de la música. En mi caso no. Que se ve, por supuesto, esto ha sido el pan de nuestra vida. O sea, gente, sobre todo mujeres. Miguel Ríos no es ajeno a las tendencias musicales del momento y esto es lo que piensa de Rosalía y C. Tangana. Hoy es el Motomami de Rosalía y es un disco a estudiar porque tiene cosas brutales, hallazgos maravillosos. Tangana. Yo era ateo y desde que vi tu cuerpo ahora creo. Eso me parece un verso que lo merecía haberlo hecho el mismísimo Sabina. Opinión diferente a la que tiene del último éxito de Shakira. ¿Qué coño me importa sin Shakira y Piqué se llevan bien y se llevan mal? A mí me parece la canción una mierda. Es horrible. Un Miguel Ríos que ha lanzado este viernes una nueva versión de su mítico Bienvenidos y la que canta junto a su hija Lua y al actor Javier Bardem. Un Miguel Ríos que ha lanzado este viernes una nueva versión de su mítico bien. Gracias.